En este ejemplo vamos a aprender cómo se comporta una cuota de un crédito hipotecario en pesos versus una cuota de un crédito hipotecario en UR. Para este ejemplo tomamos un crédito de 105 millones a 20 años. La tasa de interés para un crédito en pesos cuota fija es del 12.05% efectivo anual y la tasa de interés para un crédito en UR cuota constante es UR más 7.55 efectivo anual. Gráficamente cómo se ve, la línea roja es la cuota en pesos. Empezamos en el año 1 con una cuota de 1.114.000 pesos y ya al final en los últimos años del crédito la cuota es igual porque es cuota fija. Terminamos en una cuota de 1.114.000. ¿Qué pasa con las cuotas en UR? Es la línea morada que está graficada. Empezamos cuotas mucho más bajas que un crédito en pesos. Empezamos con una cuota de 833.000 pesos y lentamente va subiendo hasta completar al final del periodo de los 20 años una cuota promedio de 2.051.000. Como ven, los primeros años del crédito la cuota es mucho más bajita. Casi los primeros 50 meses, los primeros 4 años, la cuota es mucho más baja que una cuota en pesos. Pero lentamente va subiendo con la inflación. Si quieres aprender más sobre créditos de vivienda, síguenos en superpropietarios.com Gracias.